hola chicas que tal bienvenidas al taller de lily bueno hoy les traigo una novedad hoy vamos a hacer una colaboración con pinturas eternas vamos a trabajar con vitro esmalte horneable si así como escuchan horneable vamos a trabajar con estos estas maravillosas tonalidades que son 20 colores yo les quiero mostrar cómo se utiliza este nuevo material espero que les guste el vídeo y desde ya quiero decirles que para encontrar el enlace de pinturas eterna vayan a la cajita de descripción que ahí les voy a dejar todos los datos por si ustedes tienen alguna duda y ahora sí vamos a comenzar con el trabajo para esto vamos a necesitar una placa de vidrio no es cierto y vamos a pintar sobre él yo lo que estoy haciendo es pintar sobre el vidrio de un cuadro porque eso lo que vamos a hacer un cuadro pintado sobre el vidrio entonces lo que voy a hacer va a ser unas flores y vamos a utilizar vitro esmalte horneable el paso número uno va a ser pintar toda la base del vidrio con color verde vitro esmalte color verde vamos a hacer pinceladas cruzadas y vamos así llenar esta superficie un saludo un saludo tres y Gracias por ver el video 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 Desde ya te agradezco de corazón un montón que me acompañes en este mundo de los videos tutoriales Y cada día vamos a aprender muchas más técnicas para que ustedes puedan lanzarse y hacer lo que gusten Un besito grande y nos vemos en el próximo video Chau chau